Hola amigos soy yo Atze Martínez pero mi usuario de micro es Atze Pro Outh, este nombre se que unos me llaman así algunas personas pero solamente este nombre me lo inventé no es no me llamo así en vida real bueno pues vamos estamos empezando un nuevo capítulo y vamos a empezar con minecraft bueno pues ya me adelantaron en cosas bueno ya que ya me adelantaron en cosas ahora vamos a empezar a decorar el siguiente piso saben de que es el siguiente piso el siguiente piso va a ser el baño no te voy a girar una estrella esto creo que si no está de estrella a ver creo que no será perfecto necesito un balde de agua necesito una valla creo que lo pondré directamente en un buraco y lado no te voy a girar no te voy a girar no te voy a girar No, 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 no. Voy a ir haciendo las escaleras del otro piso. Aquí va a ser la escalera para el siguiente piso, pero para el siguiente piso lo voy a armar para un próximo capítulo. Bueno, vamos a pensar en qué más podemos agregar en los baños. Agregue una pequeña tina, inodoros. Creo que ya está, ¿qué más? Una zona de lavar manos, lavaderos. A ver, necesitaré esto. Creo que también esto. Creo que esto tal vez. Voy a agregar un espejito y voy a agregar un marco. Aquí de un cubo de acolote. Aquí de un cubo de agua. Vamos a agregar un cubo de agua. Vamos a agregar un cubo de agua. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No iba a funcionar. Entonces también voy a usar esto. Nunca el dedo. Aquí pondré agua y aquí arriba pondré como las que tienen. Están caen las estas. Pero para que parezca más como del mar las voy a pintar color azul. Voy a agarrar estas de opción. Uy, esta se mira perfecta. Vamos a probar con las otras más. Oh, me gustan las estas. Pero si no, todos los también vamos a ponerle. Si los balos... No. Mejor esto no. Mejor voy a poder, aunque esto sea privado. Sí, así. Ahora vamos a... A ver, otra vez necesito la palanca. Cerrar el gringo. Ya que es un baño. Creo que también voy a poner... Voy a poner diversiones de acuáticas. Como por ejemplo, una pequeñita piscina. Una piscina de barquito. Necesito poner lámparas. Voy a agregar barriles. Ya que usan barriles de los baños. Creo que algo así. Creo que lo voy a poner aquí para que guarden cosas de baño. Como por ejemplo, barco. O cubos de agua por si se les acaba. O juguetitos, tal vez algo así. Pero no hay juguetes más. Entonces a ver si... No hay juguetes más. Barquitos. O botes. Ah, y también voy a poner criaturas para jugar con los trideos. Ya que los trideos es el final de los ahogados. Creo que los pondría justamente... Ah, ya tenía un marco. Creo que mejor voy a... Ah, y puse uno por antecedente. No importa. Pero puedo deshacerme de él enseguida. Necesitaré una espada. Para hacer un montón de daño a este... ...criatura mala. Pienso que es mala porque... ...porque se deshacerme de los peces. Y no me dejará sin peces. Creo que voy a poner otro retrato de una jodotáquil. Creo que todas las marcas que yo sé... ...podrán utilizarlos mejor. Así que para eso era... ...genial. Ok, ahora voy a tener que armar esto de nuevo porque lo desarmé... ...porque estaba probando que era. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Y ya que los baños no tienen un montón de cosas creo que no le vamos a arreglar mucho. Creo que le corté un poquito el vídeo, porque... porque como que no estuve listo pues tuve que cortarlo para que las escenas y las paredes pero me pregunto que voy lo que voy a usar para la zona de barquitos me gusta más este creo que lo vamos a usar a ver si lo veo por aquí aquí está ahora necesito un balde de agua no, no, es que hay un fenómeno no, 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 no ahora vamos a agregarle un pequeño piso para que no gote el techo ahora vamos a agregarle el agua creo que para esto que esté muy bien acumulado el agua para que deje de estarse moviendo listo, ya quedó perfecto, ya no se mueve tanto ahora hay que quitar toda la piedra aquí ya pueden jugar para sumergirse y para jugar con más ahora voy a agregar unas pequeñitas escaleras y por lo tanto y por lo tanto ¿Los padres nuestros padres nuestros padres o los padres o padres no, 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 no no, 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 no no hay donde reyes estará, no importa puedo buscarlo aquí está en las zonas de naturaleza para la próxima que lo trataré de buscar pues ok, creo que este sería perfecto la escalera bueno pues que les parece, bueno sé que no es mucho pero ya lo saben, medio vacío los baños creo que eso así debería ser nuestro piso para nuestro siguiente piso creo que tendríamos que hacerlo de cualquier cosa creo que ya sé que voy a hacer para decidir de qué va a ser el siguiente piso creo que para decidirlos yo les voy a mandar una comunidad y ustedes tienen que votar la comunidad que tenga más votos ganará y si luego hago un capítulo de esto pues será ganado y lo haré por aquí les daremos terminar bueno amigos espero que les haya gustado este capítulo que ya no me digan accel pro o el accel pro solo es mi nombre de usuario de micrach pero como ya lo saben algunos ya me conocen en persona pero los que no pues esta vez pueden ver mis vínculos porque ya en mi canal ya tengo vínculos en la descripción del canal así que ya nos vemos, así que aquí acabamos por el capítulo nos vemos para el próximo capítulo, adiós y hasta luego chao 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 chao